y hoy en nuestra sección de internet en lascuatrosquinas.com queremos bueno pues darles cuenta de otro de los servicios que les ofrecemos si deciden conectarse a través del móvil a través de su tablet a través del pc a lascuatrosquinas.com nosotros a través de esta misma tablet que están ustedes viendo nos vamos a conectar al mismo a tiempo real ahí lo tienen estamos en lascuatrosquinas.com además de informarse de todas y cada una de las noticias de las que todos hablan durante la jornada de hoy además de ello hoy les vamos a informar de cómo adquirir el DVD de Semana Santa si aún no lo ha hecho no es necesario para ir con tarjeta de crédito solamente es muy sencillo lo único que tienen que hacer es bueno pues entrar en la sección comprar DVD Semana Santa Antequera 2014 arriba tiene la opción simplemente de encargarlo para recogerlo cuando tenga ocasión o cuando pueda mandar a alguien en nuestra oficina en Calle Guardanteros lo único que tienen que hacer es clicar abajo es la opción de pagar directamente dejarlo ya pagado por internet automáticamente ahí tienen un formulario muy breve el nombre el correo y el teléfono el DVD que desean y cómo lo quieren pagar es decir si quieren recibirlo en casa o si quieren venir a la oficina a recogerlo también lo podemos entregar en cualquier lugar de España contra el reembolso muy sencillo importante indicar la dirección de entrega siempre y cuando decidan recibirlo en casa de esa forma tan simple clicando sobre comprar DVD de Semana Santa 2014 tiene la opción de hacerse con este demandado producto de una de las principales retransmisiones que hacemos que además es fiel ejemplo de uno de los bueno de los momentos en el cual se echa la calle en mayor cantidad de patrimonio concretamente todo el patrimonio barroco relacionado con el mundo de las cofradías